Bienvenidos, muy buena noche, bienvenidos a las crónicas, exactamente está usted a través de www.arcanaza.com cuando son exactamente las 8 de la noche con 8 minutos arrancando en este mes de diciembre con este fondito navideño como usted podrá observar, tardamos prácticamente 4 días y medio en poner nuestro pino navideño el cual se encuentra ahí, a lo mejor no lo alcanza usted a ver bien, pero en este momento estamos teniendo un interrogatorio por eso nos salió el sol, no cree usted que es alguna otra parte del planeta, no, 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 es la iluminación que tenemos para que sea preciso como estoy de tonito un tanto oscurón, así soy de nacimiento, bueno pues hay que apoyarnos con un poco más de iluminación señorita, reina, miranda, hernanda, hernández, patricia, todo junto, un verdadero gusto tenerla como ya usted, personaje de casa le agradecemos que esté con nosotros No, gracias a ustedes por invitarme y por estar aquí, y bueno quiero mandar, antes que nada aprovechar mandar un saludo muy especial a Tristán que ha estado en contacto conmigo y me pidió de favor que bueno, le mandaron un saludo, y bueno ya que hemos estado al pendiente de su carrera y mencionando que marcó 6 goles en este torneo con Reynosa El señor Tristán, claro que sí, camiseta número 13 del equipo de Reynosa FC jugadores que han hecho Adolfo López Mateos, la bella Reynosa Tamaulipas un estadio con una gran entrada, con una gran pasión, la gente siguiéndolos este, acaban de tener un gran encuentro, vida y vuelta con la gente de la fuerza Cora de allá de Tepic, un saludo al señor Tristán Sí, de hecho le dicen el 13 de la suerte por ahí El 13, que por cierto le marcó un golazo del empate al equipo de Braavos usted lo recordará porque se volvió tono oficial mandando al 2-11-11 el hombre reina cantando el gol de Reynosa El gol de Tristán El gol de Tristán, saludos al señor Tristán, camiseta número 13 y a toda la gente que nos ve por ahí en la bella Reynosa Tamaulipas Señorita Reina Miranda La fiesta grande del fútbol mexicano ha sido sin duda alguna en esta segunda división profesional un ir y venir de sorpresas situaciones interesantes juegos intensos a más no poder tuvimos la fortuna la dicha de poder viajar a la bella ciudad de Guadalajara al estadio Jalisco para el partido de vuelta entre el equipo de los Braavos dos goles por cero un partido que si para Chivas no era seguro el triunfo a pesar del marcador cómodo entre comillas porque usted sabe que el 2-0 más engañoso es muy engañoso efectivamente sin embargo el equipo de Braavos iba con la mentalidad con las ganas con el por qué no incluso posterior al partido de ida que se empató aquí en la unidad deportiva Benito Juárez en la conferencia de prensa el equipo de Braavos en compañía fue el señor Brian Ruiz capitán del equipo de los Braavos de Nuevo Laredo el profesor Hugo Serrano y quien más estuvo presente en la conferencia de prensa fue Arturo Ruiz si no me equivoco en cuestión de segundos que se empató no se empató exactamente quedó en ceros el juego por aquí en la unidad y ellos lo cantaban bueno nos quedan 90 minutos nos quedan 90 minutos de juego por allá en Guadalajara no va a ser sencillo así lo dijo el señor Ruiz no va a ser sencillo pero tampoco es imposible y la verdad que el equipo de Braavos de Nuevo Laredo si usted pudo seguir la transmisión demostró todo lo contrario fue muy superior a Chivas la verdad los hizo sufrir este Braavos dio todo en la cancha ganaron 3-1 lamentablemente con el empate Chivas pasaba por la posición de la tabla pero Braavos se fue con la cabeza en alto y bueno esperamos que este próximo torneo sea un mejor torneo porque la verdad merecidos se tenían llegar a cuartos de final pero pues bueno lamentablemente no se pudo definitivo un partido en el estadio Jalisco que se llevó a cabo el pasado sábado en punto de las 12 del mediodía con una entrada este tibia digo conscientes de que es una ciudad en donde se juega fútbol de primera división conscientes de que es un estadio imponente un estadio olímpico como lo fue el mundialista perdón como lo fue el estadio Jalisco como lo es porque es la verdad impresionante imponente un escenario de esta magnitud por ahí personalidades importantes de la escuadra de chivas visores de las divisiones superiores y bueno el equipo de bravos con este planteamiento de manera precisa evitó que el equipo de chivas desde un principio se fuera al frente se mantuvo durante el primer tiempo y hablábamos platicábamos con el profesor Hugo Mendiola quien mandamos un gran saludo y abrazo que seguramente está sintonizando este programa el equipo de chivas con una ofensiva que fue referencia en todo el torneo poseen al campeón si no me equivoco Martínez de apellido el hombre este un verdadero asesino dentro del área grande pero bravos supo contener alineando ahora al señor con el camiseta número 4 el señor Rubio en la central de la defensiva Santana el tanque Rodríguez un planteamiento que mantuvo al margen del área al equipo de chivas en todo el primer tiempo así es si se fueron cero por cero y bueno sabíamos que el segundo tiempo iba a ser más intenso y bueno bravos lo demostró con el primer gol que lo marcó Benjamín si Benjamín Reyes el segundo gol lo marcó hubo por ahí también un penalti si el señor Arturo Ruiz el señor Arturo Ruiz cobró sin embargo el arquero en un gran trabajo el arquero del equipo de chivas se recostó a su derecha pudo contener ese balón fue un partido de gran trabajo porque era muy bueno para mí iba muy despacio usted siente que lo pudo haber cobrado con mayor fuerza si claro o sea estás jugando octavos de final ya o sea estás de acuerdo de que tienes que dar todo tu equipo lo está dando todo porque no darlo todo tú en el penal usted siente que no lo dio todo no es que el portero esperó tanto o sea fue tan despacio que el portero le dio chance de esperar a aventarse ya el portero es un hombre alto hay que recordar que es un sujeto así como de este pelo así para arriba una cosa similar una criatura de este vuelo usted lo acaba de decir se esperó hasta el último momento no se dejó vencer lo cual habla de su colmillo de su experiencia del arquero y posteriormente se recostó adivinó tuvo la fortuna de alcanzar ese balón que si iba con buena dirección porque iba pegado a la base del palo derecho si iba con buena dirección yo no digo que no iba con buena dirección lo que yo digo es que iba muy para mi punto de vista iba muy despacio muy un toquecito pues ahí lo tiene quien mejor que usted para juzgarlo ya lo sabe puede ver la repetición en el canal de Arcanaza tanto en YouTube en Ustream en las redes sociales en el Facebook en el Caralibro en el Twitter en el High Five y todo ese business entonces el hecho es que usted está en este momento a través de www.arcanaza.com sintonizando las crónicas tenemos imágenes más adelante a lo largo de la semana usted podrá darse cuenta de las vivencias que tuvimos el equipo de Bravos tres goles por uno ahí lo tiene esto deja un marcador global de 3-3 y por cuestiones de posición en la tabla el equipo de Chivas que quedó en segundo lugar avanza a la siguiente ronda para enfrentar por aquí le tenemos el detalle a curtidores unión de curtidores es correcto gran equipo de gran tradición unión de curtidores ya se jugó la ida el pasado miércoles o sea se perdió Chivas uno por ciento no jugó al pasado miércoles fue ayer fue ayer el partido ayer miércoles ayer fue a las tres de la tarde es correcto ayer en punto de las tres unión de curtidores uno por cero a Chivas sí pero bueno Chivas como siempre dicen que bueno que obviamente no va a dar su brazo a vencer que faltan 90 minutos y que bueno todo puede cambiar aparte es pues uno y aparte van a casa así es pues van al Jalisco al Jalisco creo que sí al Jalisco entonces ahí lo tiene que estar muy al pendiente el partido de vuelta que se va a jugar ya le tendremos el dato más adelante otro de los equipos que posterior a los octavos de final avanza y platicamos al respecto arrancando el programa Reynosa FC recibiendo a los Coras Tepic por ahí en el Adolfo López Mateos el partido de ida usted estuvo presente señorita Reina claro que sí fue un partido también que se vivió muy bien Reynosa dio todo en la cancha por tantito yo creo que los dos los dos super líderes estuvieron a punto de quedar fuera lamentablemente no se pudo porque obviamente Coras estaba en casa el estadio de Coras pesa y bueno la afición siempre apoyándolos y bueno tampoco Coras nunca se dio por vencido pero también Reynosa lamentablemente no pudo pasar a cuartos de final pero bueno se fue con la cabeza muy en alto porque jugaron como nunca yo creo definitivo un partido de ida que el marcador refleja como usted bien lo comenta el puntero de la tabla el equipo de los Coras de Tepic fuerza Cora enfrenta a una escuadra de Reynosa que también se sabe plantear muy bien un equipo de Reynosa que entra en la octava posición y como bien lo acaba usted de señalar de manera tajante no fue pan comido ni para Chivas ni para Coras Tepic estamos hablando de que sufrieron estamos hablando de que el equipo de Chivas avanza en un marcador de empate global pero que por posición de la tabla haciendo justicia a final de cuentas a lo que sucede a lo largo del torneo de hecho ellos cuando se acabó el partido estaban tristes investidores por no poder haber ganado lo encuentro o sea a pesar de que habían pasado ellos querían ganar como Chivas siempre sale a ganar claro le gusta pero bueno lamentablemente no se pudo aún así pasaron nos fuimos a la arena Cora posterior a la transmisión que se llevó a cabo en el estadio Jalisco en punto de las 12 del mediodía agarramos carretera rumbo a la bella Tepic Nayarit un camino interesante un paisaje bastante ameno una cuestión bastante rica la comida la bebida sin mencionar la comida bueno lechuguita meramente ensalada cosas por el estilo para mantener la línea nuestras hamburguesas que te comiste sí gracias gracias bueno el hecho es que arribamos a la ciudad de Tepic Nayarit por allá con gente bonita gente de recibimiento caluroso queremos agradecer a todos aquellos que estuvieron muy al pendiente del equipo de Arcanaza que la verdad nos hicieron sentir como en casa uy sí oye no va reversos sin esfuerzo reversos sin esfuerzo sí es correcto claro que sí a toda la gente a los directivos de Cora al presidente que estuvieron ahí con nosotros a saludarnos en serio muchas gracias bueno en lo personal todo el equipo de Arcanaza estamos muy agradecidos nos hicieron sentir muy a gusto disfrutando del partido y bueno con ese recibimiento pues con ganas de volver una y otra vez pero por supuesto yo sí andaba ya consiguiendo casita de campaña para quedarme al partido de vuelta que van a jugar contra los Ocelotes este próximo sábado el hecho es que la gran afición sí como no tenemos en este momento los goles las imágenes más adelante más para atrás o en un poquito de tiempo muy bien posterior a esta indicación clara y precisa por parte de producción el hecho es que vamos a tenerle las imágenes las imágenes no me haga bailar por favor en público esto está algo grotesco el hecho es que estuvimos por ahí en la arena Cora oiga qué impresión en mi vida les soy sincero y bueno pues casi no salgo del rancho la verdad ni para qué exagero yo quedé impresionada no yo también fascinada impresionada bueno yo impresionado impresionado habría estado raro pero el hecho toda la afición tan bonita lleno el estadio el estadio unas instalaciones de primera una una logística una manera de llevar a cabo un partido de vuelta la organización todo parecía estadio de primera división parecía un encuentro de primera división definitivo nada que pedirle a muchos estadios de primera división la gente bonita la banda la música en vivo por ahí estuvo Don Corachón que es este como viene siendo aquí el bravocón ahí es el Corachón no creo usted que es una botarda de un corazón gigante no 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 es un personaje con la vestimenta Cora típica por allá de pero se dio la hora el equipo de los Coras Tepic recibía a Reynos FC después de un sorprendente cero por cero a mi punto de vista sorprendente por ahí en el Adolfo López Mateos y la afición con las barras a los dos extremos con una bandera gigantesca por parte del apoyo tranquilo el ambiente estamos hablando de que es gente que le gusta que es apasionada del fútbol pero sin llegar a cuestiones de violencia o cuestiones desagradables nada nada que ver en ese sentido muy ameno el ambiente una verdadera fiesta la fiesta grande del fútbol mexicano y bueno sorprendentemente el equipo de Reynosa se va al frente con un gol de cabeza del señor Pablo Hood capitán de la escuadra fronteriza y fue un baldazo de agua fría para la escuadra sí fue un golazo y bueno Tepic nunca dejó de insistir desde que salió los dos equipos a cancha Tepic nunca dejó de insistir pero bueno Reynosa también fue más insistente el primer tiempo hubo varias oportunidades por parte de Coras Gastelum si no me equivoco el apellido del arquero de la escuadra de Reynosa estuvo muy atento lo salgo de mucho le dieron doble ración de escena a este hombre porque la verdad bueno también los defensas estuvieron muy bien parados pero Gastelum bien parados en su portería y defendió a su equipo hasta el último minuto de esa manera el equipo de los Coras Tepic avanzan a la siguiente ronda marcador de qué 3 a 2 sí 3-2 ahí lo tiene Coras Tepic a pesar de que había empatado si no me equivoco 2-2 con ese 2-2 pasaba Coras sí pero aún así Coras jamás se echó para atrás y siguió insistiendo hasta que logró el 3-2 definitivo ahora la escuadra de Coras avanza bueno como ya lo sabemos ya enfrentó ¿qué tenemos? ¿qué? hay instrucciones por ahí ¿qué está pasando? me ponen ustedes nerviosos ahí están los goles en este momento los goles de quién de Reynoso se pone sabroso el danzón dentro del área con la tambora con la matraca con lo que encontramos se viene el balón buscando el bachón penal Cora alcanza a rechazar queda con vida va a ver remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Reynoso en una pelota que queda con vida y toda la banca se va a perder Coras le desma con el centro venenoso buscando el bachón penal alcanza a rechazar la defensiva de Reynosa Coras con el recentro queda con vida van a buscar ese balón puede venir ¡Gol! 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 Aplausos Tocándolos Coras Sherry ¿Cómo estás? ¿Ya llegué? Ahí viene Coras ¡Uy! Buena descolidada Puede venir el segundo Coras, 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 Coras ¡Ah! El problema Bueno, hay jugada El cobro que va buscando El remate Antes Una espectacular Media tijera Recurso defensivo Se viene el disparo ¡Bon! Fue el 10 otra vez, ¿no? Fue Tristán Fue Tristán, señoras y señores Fue el número 13 ¡Tristán! Como venados en temporada de caza Temporada de caza Se mete la última línea ¡Gol! ¡Gol de Coras! Ahí estamos ya una vez más Gracias por su preferencia Acaba usted de presenciar Los goles De la escuadra De los Coras Tepic De la escuadra de Reynosa En la arena En esta hermosa E imponente arena Cora Ya le tenemos los videos Detrás de la cámara Oficial Que es la cámara Con la cual es transmitida El partido Muchas situaciones interesantes Un recorrido Bastante Bueno, ¿qué pasó? Yo me pongo nervioso Muy bien, continuamos entonces Se están riendo de nosotros De nosotros A producción está A todo lo que da Con el bullying Con el bullying El hecho es que Se vivieron emociones intensas Por ahí Posterior al partido Con este gran resultado Que obtiene la escuadra De Coras Esperado para mi gusto Porque es un equipo Que ha sabido Mostrar a lo largo Del torneo Y por justa razón Se encuentra Se encontraba En la primera posición De la tabla general Ahora contra los ocelotes De la UNACH El equipo De los Coras Empatan A un gol Por allá en Chiapas Partido llevado El día de ayer ¿Empataron? Sí, efectivamente A un gol Una a una Así es Partido que se llevó a cabo En punto de las 3 de la tarde De ayer Por allá Como le comentaba En la bella Chiapas Estarán jugando la vuelta En la arena Cora No quiero ni imaginarme La cantidad de gente ¿Cómo se va a poner? Así es Y el ambiente Que se va a vivir Chivas cayó Uno por cero Lo comentábamos ya Con los Unión de Curtidores Otro de los partidos Es el Atlas Que estuvo enfrentando A Cuautitlán Que qué recia Le dio a la gente De Tampico Si no me equivoco Por ahí Cuautitlán Veíamos el resultado Cuando se estaba Realizando a cabo El partido Entre Bravos y Chivas Total que Atlas Le mete uno A Cuautitlán Quedó en 1-0 también A favor de Huamuchil El partido enfrentándolo A la Universidad Autónoma De Chihuahua Se van Murciélagos Con la ventaja Y pues ahí lo tiene Esos son los encuentros Eso es lo que sucedió En este partido Partidos de ida Ahora en los En los cuartos de final Siendo alguna Aquellos que lleguen A la gran final Va a ser un partido Increíble Y vamos a estar muy al pendiente De todo lo que va a acontecer Así es Bueno mi final Yo digo que sería Coraz Chivas Sería muy buena final ¿Qué te gustaría Quiero a ti Quien llega a la final? Imagínate A mí me gustaría Sí Digo No tengo nada En contra de ninguno De los equipos Sí me gustaría Que llegara Coraz Y que recibiera en casa Como primer lugar De la tabla No como tal De ahí en fuera Aparte de Coraz El que usted me diga Chivas Si usted lo dice Yo le creo Muchas gracias Gracias a toda la gente En la Federación Mexicana A esos hombres trabajadores A don Javier A don Daniel A todo mundo En la Federación Mexicana Manda saludos por favor Señorita A la Federación Mexicana Así es Un saludo para Javier Guzmán Y también un saludo Para Daniel Aún no tengo el gusto De conocerlo Pero un saludo Para él también Vamos a una pausa comercial Es lo que me está diciendo No No muy bien No disculpe usted Estaba yo regresando Oscar Hoy no entiende Oscar Oigo voces Oye voces En mi cabeza Y dicen que queme todo No Vamos a continuar entonces Si a la gente De la Federación Muchísimas gracias A todos aquellos Que se estuvieron reportando Al chat Así es Que siempre están al pendiente Así es siempre De todos lados Ay fíjate también ¿Sabes quién me contactó? Chava Luna Dijo que hace tiempo Lo sí El mismísimo Chava Luna Me contactó Ex jugador del equipo de Bravos Así es Me contactó ahí por el Facebook Y bueno un saludo muy especial Para él Dice que es mi fan Bueno un saludo muy especial Ándese paseando Ahí lo tiene A toda la gente de Bravos A los familiares De los jugadores De los distintos clubs Que a través de la señal De Arcanaza Pueden seguir de cerca Lo que está ocurriendo En esta división Del fútbol mexicano Que sin duda alguna Saca a brote Todo el talento Toda la capacidad Que hay en estos jóvenes Que con dedicación Con esfuerzo Con entrenamiento diario Pues pueden llegar A permanecer en estos clubs Y posteriormente ¿Por qué no Dentro de este camino De sueños Y de vivir en el fútbol De disciplina De sacrificio Pues puedan llegar A otra división O jugar en equipos Como el sueño de todos Llegar a primera división Cada que te acercas A alguien Que juega en segunda división Te dice Bueno pues yo estoy aquí Pero mi sueño Es llegar a primera división Muchos ya lo han estado Lamentablemente Por cuestiones de lesiones O algo así Han bajado de nuevo a segunda Y bueno su sueño Como todos Es llegar de nuevamente A primera división También queremos mandar Un saludo muy especial A la señorita Marisa Que nos estuvo Acompañando Y atendiendo por allá En el delicioso restaurante Las gordas del norteño Las gorditas rancheras Las gorditas rancheras Una cosa suculenta Unos platillos maravillosos Exóticos Señorita Marisa Un agradecimiento Desde el bello Nuevo Laredo Tamaulipas De parte de todos Los que integramos Al Canas Nada más de Oscar Si es correcto Pues ahí lo tiene Muchas gracias Y también un saludo A toda la gente De La Porra y Coras Que siempre están al pendiente Y siempre están ahí Un saludo para todos ellos Y pues gracias por Tratarnos tan bien Cuando fuimos a Tepic Si ya Marisa Ya había dicho Si ya Saludos Marisa Vamos a tener un evento Cambiamos drásticamente De rubro Gracias Vamos a estar al pendiente De lo que sea En el mundo del fútbol Pero este próximo Nueve de Diciembre Tenemos comerciales Antes Tenemos comerciales Claro que si Para todos ustedes Y regresamos a través De www.arcanaza.com Little Farm Más de 30 especialidades De pechuga de pollo Fresco, natural Empanizado, congelado Preparado Visítanos en Lincoln 3130 Esquina con Morelos Colonia Juárez Al teléfono 719-3044 Fácil de cocinar En casa Little Farm El río Grande Plaza Hotel Es un excelente punto De reunión familiar En donde además De gozar de una estancia Tranquila En sus amplias habitaciones Puedes aprovechar Una variedad de atracciones Para toda la familia Contamos con Alberca Kayak Clases y actividades Observación de aves silvestres Clases de buceo Sport Club Con excelentes platillos Bebidas Hora feliz Y karaoke El río Grande Plaza Hotel Tan cerca de México Que casi puedes tocarlo Estamos ubicados En One South Main Avenue Laredo, Texas Al teléfono 956-722-2411 O a través del portal www.riograndeplaza.com O a través De www.arcanaza.com Hotel oficial De Arcanaza Radio y Televisión Saldo VLG O a través del portal De Arcanaza Radio y Televisión Ve O a través del portal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo a su presidente y organizador, el señor de apellido Niño, gran amigo. Navidad sobre ruedas se titula, digo, acorde a la época, ¿no?, al señor Panzón de las Barbas Blancas. Santa Claus. Ángel, lo que pasa es que siempre me trajo calcetines, entonces no me cae muy bien que digamos. Navidad sobre ruedas 2012, ¿este próximo cuándo? 9 de diciembre, ahí lo tiene usted, este próximo 9 de diciembre en punto de las 12 del mediodía en el estacionamiento de los alumnos del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, que se encuentra así como que por Avenida Reforma. Ahí usted lo va a ubicar sin mayor problema. Va a ser un show de autos y de motos. Imagínate, va a estar súper bien, algo dinámico para chicos y grandes, imagino para ir en familia, ¿no?, disfrutarlo. Definitivo. Me imagino que vas a andar por ahí de metiche. Sí, sinceramente sí, ahí vamos a andar con las cámaras, vamos a andar tomando entrevistas, videos, de todo lo que contes. Fotos, todo, todo. Que por cierto, también estuvimos presentes, pero posterior a esto le comento, para no adelantarme. Entonces, este próximo diciembre 9, ¿a qué estamos hoy? A 6. A 6. Entonces, esto va a quedar en fin de semana. El domingo, el próximo domingo. Exactamente, este próximo domingo en el estacionamiento de los alumnos del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo en Avenida Reforma. Va a haber cover, ¿no? O sea, no es de gorra, ¿no? Así, pues, no. 30 pesitos. 30 pesos. ¿En qué se gasta uno 30 pesos? Tú en comida. Ándale, por ejemplo, ¿no? O también, o los 30 pesos. No cree que es para que nuestros amigos del Bocho Club acá agarren la fiesta después. No, 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 es una noble causa. Por eso se llama Navidad sobre ruedas. Porque lo que se está tratando de recaudar es un juguete o 30 pesos, que más o menos es el equivalente, un juguete nuevo, que esté en buenas condiciones. Así que no puedes llevar tu comida, Oscar, un juguete. Un juguete, sí, es correcto. Ahí va a haber alimento, imagino yo, qué delicia. Puedes regalar una sonrisa a los niños más necesitados de la ciudad. Se trata de ayudar, se trata de convivir, se trata de pasar un momento agradable en familia. Y disfrutar, más que nada. Y disfrutar. Ponga usted a cargar la cámara, póngale rollo, o si ya hay pura digital, pues entonces lleves usted la memoria. Recuerda que tú también fuiste niño, así es que vamos a ayudar. Un regalo, que son 30 pesos, ¿en qué se los gasta usted, mi buen amigo? La verdad, a veces traemos ahí las moledillas, se van volando y no sabemos ni en qué. Pues qué mejor que ayudar. ¿A usted qué le traía a Santa Cruz cuando era chiquilla? Bueno, pues todavía es, ¿no? Pero cuando era más chiquilla todavía. A mí me traía mucho muñecas, o pinturitas, tacones. Desde chiquita me encantan los tacones. No, a mí me encantan los de Al Pastor. Pero obviamente eran de plástico. Ah, se fue que eran zapatos. Sí, zapatos los he comprado de plástico. ¿Sabes cuál era? Los de niña. Sí, 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 sí los he visto. A ti te traía pura comida, ¿verdad? Por los calcetines, la verdad, tengo un conflicto con este sujeto, con los otros tres, ¿cómo se llaman? No te portabas bien. Merchor, Gaspar y Valpasar. Sí, el malhechor, el basaltar y el agazapar. No, entonces ahora de grande, pues ya mejor no se compran sus propios regalos. No me recuerda eso que fueron seis años de terapia. No, no llores, no llores. No, es que no es justo. Entonces, no se pierdan ustedes en Navidad sobre Ruedas. Diciembre 9, 12 del mediodía, en el estacionamiento del Instituto Tecnológico en Avenida Reforma. Ahí está, autos y motos en la ciudad. ¿Qué tenemos, señorita Reina Miranda? Exacto. Lo que tenemos es el hecho de que estuvimos por ahí presentes en el primer aniversario de los únicos bikers. Un evento que sin duda alguna causó sensación también en la ciudad. Yo no fui, Oscar, tú fuiste. A lo mejor, por eso, yo creo que eso ha de ser. Ahí le tenemos también las tomas exclusivas que le estaremos presentando a lo largo de la semana con Don Ángel Martínez, presidente del club. Que la verdad se la rifó en compañía de todos sus colaboradores, de todos los que integran este club, que cumple su primer aniversario. Pero que crearon un evento sin precedentes en la ciudad. Al menos yo, a mis escasos 19 años, pues no había visto en la ciudad, ¿no? Así dejó en los 19 años. Y organizaron un rodeo biker. Me imagino que estuviste pasándote con una moto. Pero claro, ¿no? Se supone que yo iba a ir porque me ibas a pasear. Híjole, si me quedé yo con la preocupación viera. El hecho es que estuvimos presentes, muchas imágenes, muchos videos, muchas entrevistas. Estuvo sensacional, niños grandes. Bueno, no niños grandes, ¿no? O sea, sino niños y adultos. Acompañados de la familia, señoras, se divirtieron de lo lindo. Hubo trofeos. El pin conmemorativo. El pin, ¿no? El pin, ya tú sabes, no hay más nada. El pin, ahí tengo yo el mío, ahí se lo vamos también a traer a presentar porque es una cosa maravillosa. Y hubo también puestos de comida. Fíjese, lo noté, ¿no? Me comentaron. Ah, me imagino cuando vistes ahí dándole el visto bueno a la comida. También, sí, claro que sí. Las motocicletas por ahí, hubo clubs de, obviamente, de Nuevo Laredo. Estuvieron por ahí los Mañosos Riders, los Únicos y otros clubs de la ciudad. También de Saltillo, de Laredo, Texas estuvieron presentes. Primero fue la bendición de cascos. Se llevó a cabo en la plaza, en la, viera que soy malo para los nombres de las plazas. Esta plaza que está ahí donde hay una biblioteca. La Plaza México. Sí, la Plaza México. Muchas gracias por el dato, señorita reina. El hecho es que ahí se reunieron las motos. Salió el padre, la iglesia que está así enfrente. Disculpe mi ignorancia. Pero, de manera mena, se bendijeron los cascos. Hubo bendición de cascos, todos en una foto de recuerdo. Posteriormente, en un recorrido se arrancaron guerrereando, que casi no le va a gustar, ¿no? Zumbar. A toda la comunidad de motociclistas. Rumbo a la Paseo Colón. Ahí, pues, dieron vuelta, ¿no? Tomaron Paseo Colón. Llegaron al Boulevard. Posterior del Boulevard, se dieron cita en la pista de motocross. Por ahí estuvieron... En la curva. Sí, anden exactamente en el Boulevard, rumbo a la entrada de la Colonia del Issste. Estuvieron un rato conviviendo. Y, posteriormente, se arrancaron rumbo al estacionamiento de la Universidad Valle de México. En donde ya estaba esperando por ahí la comitiva. Fotografías en las motos. Y, posteriormente, los concursos. Hubo trofeos. Hubo regalos. Hubo ambiente. Buena música. Una verdadera tarde redonda, la que les hizo, aparte del buen clima, a los únicos bikers. Así es que muchas felicidades. Ya le tendremos la edición del video de todo lo que sucedió. en este evento, en el primer aniversario de los Únicos Bikers Club. Así es. Ese día se esperaba lluvia, ¿verdad? Pero, bueno, estuvo muy bueno el climita, nubladito, fresco, rico. Solecito, de repente salió, pero nada de calor. Una cosa deliciosa para andar paseando. Y, al que hubiera estado lloviendo, estos viciosos de los bikers, como quiera, ahí hubiesen andado. Pero fue una verdadera belleza lo que se vivió ahí en la Universidad Valle de México. ¿Qué más tenemos, señorita Reina Miranda? Así es. Pues, bueno, yo tengo unos saludos muy especiales para mi familia, para mi mamá. Porque dice que no me acuerdo de ella. Un saludo para mi mamá y para mi papá. Y, bueno, también un saludo muy especial para toda esa gente que me contacta por el Facebook, que no me conoce. Y, bueno, dice muchas cosas bonitas. Muchas gracias por estar pendiente y por siempre estar diciendo cosas buenas de aquí de nosotros, de Arcanaza, de ti también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, a toda la gente que sigue a través de las diferentes redes sociales y que son seguidores de la página de www.arcanaza.com, le agradecemos bastante. Ya estamos en diciembre, ya vienen las posadas, ya está el, por llegar el maratón más conocido. Sí, no le mueva. Y vamos a tener un programa especial, si me lo permite la producción, un programa especial más adelante, en otra ocasión, de los propósitos de Año Nuevo. Vamos dando de una vez una adelantadita, ¿verdad? Sí, tenemos oportunidad. Muy bien. ¿Cuáles son sus propósitos de Año Nuevo, señorita Reina Miranda? Mi propósito, bueno, el primero yo creo es cambiar mi carácter. No me gusta por ahí. De repente soy muy impulsiva. ¿Ah, sí? Ah, lo tiene concierto. Ah, bueno, excelente, ¿no? No, güey, digo, qué bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, terminar mi carrera, que ya pronto, si Dios quiere. Y bueno, seguir haciendo mejor las cosas para todos ustedes y para toda la gente que me apoya también. Dedicarme yo más y hacer todo mejor. ¿Cuál más sería mi propósito? Hacer más amigos. ¿Hacer más amigos? Sí, digo, llega con los 623 mil que tiene en Facebook, no es suficiente, entonces dos, tres más estaría fascinante. ¿Qué más? ¿Con eso lo hacemos? Pues ahí lo tiene. Yo creo que sí. ¿Y tus propósitos cuáles son? Lo vamos a dejar, ¿no? Para la próxima semana, para la próxima edición. No, dime su no. Dime su no. No, aquí el hecho es que queremos invitar a la gente que nos está viendo. Pero tu primer propósito, ¿cuál es? Mi primer propósito de año. Le soy sincero, no lo he pensado, no lo he pensado, ¿no? Pero vamos a pensar. ¿No se te ocurre nada? No. Bueno, cambiarme el peinado que traigo. Bueno. Parece que me pescó la brigada del DIF, ¿no? O sea, así medio relamido, para un lado. Como que me pescó una vaca pastando, así aquí a dos cuadras. A usted, disculpa. Ahí, discúlpelo, es que traía gorra, el muchacho. Sí, traía yo gorra y mire cómo quedé. Se la tuve que quitar. Como peluca, mi alegría. No, disculpe usted. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Uno nació así. Lo invitamos a que esté muy atento de www.canaza.com. De las crónicas nocturnas vamos a platicar de los propósitos de año nuevo. Vamos a platicar de las posadas, de los intercambios de regalos que a veces se vuelven. Yo ya empecé en la casa con los intercambios de regalos. Porque a mí también siempre me regalaban calcetines. Entonces, no vamos a parar a ningún lado. Con tus regalos. Tengo como 6 millones de pares de calcetines todavía en la infancia, entonces. Y también por las comidas que se preparan, las tradicionales comidas. Los recuerdos. Yo creo que es tu favorita la comida. Fíjese que no me haces y sí. Pero el hecho es que vamos a estar platicando de esto y mucho más. Y vamos a salir a la calle. ¿Por qué no vamos a...? A lo mejor no lo encontramos a usted que nos está sintonizando. Yo en patines. Bueno, igual y también, ¿no? Usted en patines y vamos a andar haciendo entrevistas. Usted también, ¿no? Sí, sí. Dijiste que sabías patinar. Sería emocionante. Sí, viera usted. No puedo esperar. Yo sé momento. Entonces, vamos a estarlo entrevistando. Usted, que nos vamos a subir a los camiones. No cree usted que se va a ocultar de nosotros. Pero en patines no puedo subirme a los camiones. No, pues tiene razón, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Entonces, en los camiones no vamos a estar. O sea, ya quedó decidido. Pero lo que sí podemos hacer es, si usted anda en una pista de patinaje exclusiva para andar en patines, pues ahí vamos a andar, ¿no? Ahí vamos a estar para que usted se ponga bien al tiro porque vamos a tener preguntas capciosas. Gracias a toda la gente. Yo me despido. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes a nombre del señor Arturo Castro, de Maguita Land, de la señorita Natalia Rodales, de la señora Aurora Villarreal, de todos aquellos que hacen posible www.arcanaza.com. El profesor Hugo Mendióla, saludos a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol y a usted, que nos sintoniza cada vez que salimos al aire. Señorita Reina Miranda. Así es, muchas gracias. Bueno, los esperamos en la próxima crónica y estén al pendiente de nosotros a través de arcanaza.com y gracias por su preferencia. Buenas noches. Gracias.